Lo que vamos a hacer a continuación es hablar de los gobiernos de la década de los 90 y los primeros años del siglo XXI o del siglo XXI. Bueno, entonces vamos a enfocarnos de esta manera en los años 90. En los años 90, toda la década en realidad fuimos gobernados por Alberto Fucunimor. En primer lugar, fueron tres gobiernos. Un gobierno del 90 al 95 al 2000 y un tercer gobierno unos mesesitos del 2000, básicamente de julio hasta octubre, más o menos 2000, en ese proceso. Ahora, ¿qué es lo que hay que entender acá? Entonces, lo vamos a hacer en un solo paquete, porque a pesar que en cada momento hay ciertas cuestiones que responden a cada momento del norma biológico, pero toda la manera de gobernar de los 10 años es sin un libreto, ¿no? Hay un libreto, hay una continuación. O sea, hay que, para entenderlo bien, hay que verlo en unos sonidos. Entonces, en esa lógica, lo primero que hay que ver es acá, ¿cuáles son las causas que permitieron que Alberto Fucunimori llegue al poder o que aparezca este gobierno de Fucunimor? Bueno, hay que entender, en primer lugar, que una de las principales causas por la cual va a ser posible quien él es en la figura o este presidente va a ser el rechazo que había a los partidos tradicionales. La población ya estaba harta en un descontento total con los partidos tradicionales. Vale decir, el APRA, Acción Popular, el Partido Popular del Esteano y otros partidos. Entonces, hay un rechazo, un hartazgo total. Sin embargo, acá hay una reflexión, ¿no? Ese hartazgo, como parece que al peruano se lo olvida rápido. Años después, bueno, nuevamente esos partidos volvieron a tener cargos y poder y nuevamente volvieron a ser de las suyas. O sea, es como que el peruano no aprende, ¿no? Y sigue eligiendo y eligiendo. Y hasta el día de hoy, ¿no? Todavía siguen. Entonces, incluso el fujimorismo, ¿no? Que también hizo tanto daño, hoy día todavía sigue en el poder. No tiene ahí todavía su grupo de congresistas. Y es más, como es posible la encuestadora, le ponen a Keiko, ¿no? En tercer lugar, ¿no? Entonces, en este caso, las asignaciones de voto. Entonces, prácticamente demuestra que como que no hay una madurez, ¿no? En el electorado peruano. Veamos, entonces, el rechazo a los partidos tradicionales en ese momento que venía de ese odio, de ese rechazo de los ochenta, era fuerte, contra el APRA, el Partido Popular Cristiano y Acción Popular. Ahora, otro aspecto importante era, entonces, la figura de Oussider, ¿no? Es decir, un Oussider. Es la idea, Oussider, es la idea de alguien nuevo, de alguien diferente, de alguien diferente. Entonces, vieron en la figura de Juan Mori ese personaje diferente. O sea, esa cuestión antropológica, sociológica, de confianza, ¿no? De confianza, de empatía. Así como ahora también nos quieren, pues, imponer un presidente, en este caso, el actual alcalde de la Victoria, ¿no? Bajo esa figura también de nuevo, ¿no? De alguien novedoso, ¿no? Ahora, otra cuestión es el apoyo de los doce apóstoles, ¿no? Si bien es cierto, los doce apóstoles que están presentes, ¿no?, en la política peruana de décadas atrás, estuvieron en la época de la UNDE, estuvieron con Ana García. Ahora también están acá, están con Fujimori, ¿no? Ahí atrás, viendo los pasos, ¿no? Un poco preparando en el camino. Aunque, obviamente, hay que recordar que los grupos de poder que hoy día se agrupan bajo la CONFIRP siempre juegan a varias cartas, ¿no? Tienen un solo candidato, sino varios, ¿no? Por eso les decía en la sesión anterior que incluso una de sus cartas es también Verónica Mendoza, porque es alguien de izquierda, pero no una izquierda muy profunda, conectada con los reclamos fuertes del movimiento popular, sino un reclamo más combinado con reclamos de sectores medios y un poco coqueteando con la derecha, ¿no? Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Entonces, el apoyo de los doce apóstoles es importante acá. También la prensa, que obviamente es controlada por sus doce apóstoles, pues la prensa no es alguien separada de los doce apóstoles. La prensa es el aparato económico de publicidad, ¿no? Que es obviamente controlado o es propiedad, en este caso, de los doce apóstoles. Y también las encuestadoras, que también están financiadas, ¿no? Porque se mueven con dinero por los grupos de poder. Entonces, y ahí, las encuestadoras, pues juega un papel también manipulador, ¿no? De la, un poco falseador de los doce. Otra es el origen popular inmigrante de Fujimori. Si bien es cierto, se planteó que él ha nacido acá, su padre vino acá, pero se sabía que su familia era migrante. Aunque ahí también fue una mentira, porque luego de una investigación se descubrió que Fujimori no nació en el Perú, sino en Japón, pero le hicieron doble partido, o sea, dos partidas del nacimiento de Fujimori. Pero esa imagen de inmigrante, de pobre, de gente como nosotros, jugó un papel importante también en la decisión para la elección de Fujimori. Ahora, ¿qué pasó ya en el gobierno de Fujimori? También hay que entenderlo, que se le puede comprender en forma general como una nueva prosperidad falace. Es decir, el gobierno peruano, perdón, la sociedad peruana, a lo largo de su república, ha tenido un conjunto de prosperidades falaces. El guano, el salitre, más adelante la sal, y así tanto se llama el caucho, luego el algodón, el azúcar, y así más adelante, ¿no? Lo mineral, la pesca, y así. Entonces, esta es una nueva prosperidad falace. Es por eso que algunos lo califican también como el segundo de los minerales. Algo que todavía está llegando a nuestra era, pero ya hubo más crisis y crisis, y que obviamente exigen que el Perú cambie hacia otra orientación. Entonces, el segundo de los minerales, donde básicamente dos de los minerales que más explotaron fue el oro y la plata, ¿no? El oro y la plata, junto a otros minerales de menor calidad. El cobre, entre otros. Ahora, en el plano económico, lo que hay que entender es que Fujimori va a introducir al Perú algo que él no crea, porque en realidad es algo que él está obedeciendo. Uno de los economistas, en todo caso, que lo asesora o es parte de lo que el Fondo Monetario digita, es, por ejemplo, alguien que ahora ha anunciado que también quisiera ser candidato, es Hernando de Soto, ¿no? Que es alguien, uno de los economistas más influyentes a nivel internacional. Entonces, Hernando de Soto y otros economistas peruanos e internacionales le dan el libreto, le dan la receta a Fujimori a través de la carta de intención allá en Estados Unidos, ¿no? Pero nos hacen entender como que fuera algo creado por los peruanos o por los asesores peruanos, y no es así. En realidad son asesores extranjeros y algunos peruanos, como el señor Hernando de Soto. Ahora, esta economía que se va a aplicar acá, que se llama neoliberalismo salvaje, es decir, es un neoliberalismo más radical que los 80, donde implica que el Estado, la influencia del Estado hacia el pueblo, se reduzca a tal punto que solamente es una influencia de modelador, ¿no?, regulador, y todo se rica bajo la regla del libre mercado, entre comillas, porque en realidad domina a los grandes, ¿no? O sea, al final el libre mercado no existe libertad de competencia para todos, en realidad hay monopolios disfrazados del libre mercado. Entonces, este neoliberalismo salvaje va a ser aplicado por Fujimori, y que en campaña con Bargayorza en el debate, él dijo que no va a aplicar, o sea, que es una mentira también, ¿no?, o sea, es parte de Fujimori, y Bargayor le dijo que sí va a aplicar. Entonces, la población como que a veces psicológicamente da a entender como que le agrada a quien le mienta si no le diga la verdad. O sea, elige al que le miente y no al que le dice la verdad. Ahora, entonces, una vez aplicada el Fujishok o el neoliberalismo salvaje, ¿qué implicó? Un poco frenar la inflación, que estaba a un nivel muy alto lo de Alan García, pero ¿cómo se frena? A través de una medida en la cual los que tienen que sacrificarse más no son los grandes en el pueblo, porque a la vez del cambio monetario y de esta cuestión de dejar de subsidiar, lo que va a pasar es que los precios reales entran al mercado. Y al salir los precios reales, si hoy día tú tenías 10 soles para cocinar mañana, tus 10 soles, por si hoy día alcanzan para un almuerzo, por decir, mañana solo alcanzan, por decirte, pues para unos fideitos y agüita nada más. O sea, es decir, se desvaloriza totalmente. Entonces, el pueblo tiene que ajustarse más la correa, sacrificar más, comer menos quizás, y trabajar más, educársela más, vender sus cosas, ¿no? Muchas penurias. Entonces, eso es lo que pasó. O sea, salimos de cierta manera de la crisis, pero a un gran sacrificio de la borde. Sí, y eso siempre hay que decir. Y eso no es un invento, el fomenturismo. Eso es creado de él fuera y por sacrificio de nosotros. ¿Pudo haber otros caminos mejores? Sí, pues, ¿no? No más justos, pero no se eligió. Pero siempre la pita se rompe por el dado más débil. También tenemos la moneda, que se cambió, ahora va a ser el nuevo sol, que ahora se le llama sol nada más. El comercio, donde empieza a haber más amplitud de inversiones extranjeras, hay más movimiento de ventas, ¿no? Toda esa cuestión. Y las importaciones, ¿no? Que vienen producto de segunda mano, bastante producción de cosas así, ¿no? Minúsculas, que vienen de China, de Oriente, varios lugares de Estados Unidos, se amplían, ¿no? Para favorecer los comerciantes extranjeros. Y las privatizaciones, ¿no? Que es el lote fuerte donde recién el dinero del Estado, que es prácticamente privatizar todas las empresas, ¿no? Pero a precios muy, muy íntimos, ¿no? En la minería, en la electricidad, en varias cosas, ¿no? Casi se privatizó casi el 80%, ¿no? El 90% de nuestras empresas, ¿no? Algunas cosas nomás se dejaron, ¿no? Derás de todo. Y precio, ¿no? En ese momento nos inyectan dinero, pero lo que han obtenido las empresas es enorme, ¿no? Es como que nos dan este pedacito y ellos se llevan todo esto, ¿eh? Todo es así, la desigualdad. Llega la empresa como Telefónica, Antamina, de Anacocha, el del sur, que actualmente, pues, nos están sangrando en la luz, teléfono, por acá, por allá, en minerales, ¿no? Que se llevan, ¿no? Por todo el lado y nos dejan migajos, ¿no? Porque del 90 hasta ahora, ¿cuántos años han pasado? Ha pasado, bueno, 30 años, ¿no? Entonces, supone que si este neoliberalismo salvaje, que se aplica con fuerza, esta prosperidad falacia, hoy día, pues, el Perú tiene una educación de alto nivel, etcétera, pero no ha pasado eso, ¿no? O sea, el avance no se desarrolla en ese nivel, ¿no? Los colegios siguen siendo de bajo nivel, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? En la educación. Ahora, también, se amplía el mercado de consumo interno, que es lo que buscaban también los capitalistas extranjeros, y préstamo, ¿no? Entonces, préstamo. Entonces, se supone que si estamos vendiendo, estamos haciendo esto, no deberíamos prestar, ¿no? Pero quiere decir que no, no, no alcanzaba. Entonces, por eso es que se tuvo que prestar, prestar, prestar. ¿Y cómo se garantizaba? Con los impuestos, impuestos de la minería, ¿no? Bueno, que ingresa. Y los arrendamientos, ¿no? Que eran los alquileres, los arrendaban. O sea, había dinero porque estaba vendando y porque había préstamo. Y, más o menos, la economía está ahí, pero es por esto. Entonces, como quien dice, aquí está bien, pero pasados 5, 8, 10 años, se va a ver los problemas. ¿Dónde? ¿Cuándo empieza a desgastarse, pues, en este caso, la cuestión de lo que has alquilado y empieza también a haber una contraposición con el medio ambiente y empieza a aumentar la población, el caos, los ambulantes, el transporte, todo eso. O sea, acá no se sintió mucho, recién está empezando, ¿no? El dinero está entrando, pero luego de 10 años se va a ver. Los años 2000, Toledo, Alas, ¿no? Se va a empezar a ver la crisis. Ahora, ¿qué pasó en la parte social y política? Tenemos, por ejemplo, se llama dictadura cívico-militar. ¿Por qué? Porque va a gobernar un civil, que en este caso es Fujimori, con un grupo también de gente civil, pero fuertemente ligado a una banda de delincuentes, de corruptos, de, ¿no? En plan inimigo Montesinos, que va a subordinar a las fuerzas armadas, ¿no? Entonces, a tal punto que incluso le hizo firmar un acta de sujeción. O sea, prácticamente Montesinos lo tenía de la mano. ¿Y cómo lo tenía? Por dinero, corrupción, por prebenda. Eso es lo que pasó. Dictadura. ¿Y dónde? Siempre ha habido esto. Y siempre hay, por supuesto, en el Estado peruano. Pero fue en Fujimori donde más se desarrolló un andameje más preparado, más estructural. Una telaraña más ordenada. Pues ahora, una red de telaraña bien estructural, bien estructural. Y tenemos casos, por ejemplo, como la Cantuti y Barrios Altos, donde esto del terrorismo se utilizó también como una forma de penetrar a la población y hubo también un exceso por parte del Estado, hay que decirlo. Y murieron gente inocente, que nunca se ha comprobado que hayan sido terroristas. Ni siquiera su vinculación a Santero Luminos ha sido comprobada al 100%. Peor, pues, que hayan hecho acto terrorista. En la Cantuta murieron nueve estudiantes, ¿no? Y su profesor, en Barrios Altos, murió un niño incluso, ¿no? Entonces, gente que no tenía nada que ver. Entonces, y es que son casos judicializados. Por eso Fujimori fue condenado, pero siempre con arbustes, pues, ha estado ahí tratando de ignorar y ignorar. Ahora, no son los únicos, hay otros casos más, Pati Vilca, hay otros casos más, pero son los más conocidos. Las universidades, ¿no? Intervieron las universidades, bajo la lógica que son pro-terroristas, radicales, etc. Intervieron los centros estudiantes, cerraron sus locales, no permitían el debate político. Bueno, yo viví un poco algo de eso. Cuando entré en el año 2000 a la Universidad de Acachimbo, pero la intervención fue en el 95, ¿no? Y ya mis compañeros más antiguos me contaron. Yo vi también una parte todavía, porque todavía gobernaba Fujimori, la caída, ¿no? Y fin testigo, cuando nosotros hicimos una toma, justamente tras los finales de la caída de Fujimori, hicimos también una toma ahí de la universidad, y donde recuperamos lo que era de los centros de estudiantes, que eran locales de reunión académica, científica y política, donde recuperamos libros que el propio Estado, ¿no? Del gobierno de Fujimori, los había puesto en los sótanos. Libros que hablaban de cultura general, de realidad nacional, ¿no? De análisis sociológico, por ejemplo, cultural, arqueológico. Y entonces yo he sido testigo de cómo la intervención a la Universidad de Acachimbo, lamentablemente, pues, afectó el conocimiento, el debate. La gente tenía miedo a hablar de política. Y eso es lo que pasó, o sea, tuvo un carrete fascistoide también el gobierno de Fujimori, porque puso tanques militares en las universidades. El pentagonito es otro caso interesante, miren. El pentagonito, que es la base militar del ejército, había debajo del pentagonito bunkers, manejados por montesinos, donde incluso se habían descubierto hornos de cremación, donde han quemado, han torturado, han asesinado a personas acusadas de terrorismo, o de revolucionarios, o de radicarios, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y además, ahí, en ese búnker también, montesinos hacían, pues, lo que se llama orgías, ¿no? Sus fiestas bacanales, ¿no? Entonces, probablemente estaban grandes invitados de la política, el profil humor y otros, ¿no? Y también de la fuerza militar, ¿no? Donde había droga, dinero, prostitución. Es un caso, y no lo estoy inventando, está ahí judicializado, están los documentos, están en videos y todo eso. También tenemos los Pat Show, que es algo grave, donde prácticamente el Estado, y eso se financiaba por el canal de televisión, 4, 6, todos los canales han recibido dinero, ¿no? Porque están los videos, donde están recibiendo dinero de parte de montesinos, los gerentes administradores de esos canales. ¿Y para qué están recibiendo dinero? No porque, por sus programas culturales para el pueblo, ¿no? Están recibiendo dinero para hacer programas que sirvan al Estado para tapar sus problemas, ¿no? O para desviar la atención. ¿Y a través de qué? De programas que obviamente son cuestiones, ¿no? De sismosería, cuestiones de la farándula, ¿no? Entonces, esos eran los Pat Show. Y uno de los programas más famosos fue el programa de Laura Bosso, que prácticamente, bueno, desnudaba o inventaba cosas, ¿no? Y de ciertos problemas sociales exageraba, ¿sabes? El morbo, ¿no? El morbo social, ¿no? La cuestión de la pobreza, ¿no? Se ridiculizaba la cuestión de nuestro pueblo, ¿no? Y entonces, ¿y todo para qué? Desviar el problema político, ¿no? Los Estado Show, los cómicoambulantes también fueron utilizados, ¿no? Y así un conjunto de otros. Magali Medina, ¿no? También sirvió para esa línea periodística, ¿no? Ahora, el populismo. El gobierno prácticamente utilizó el problema a un nivel extremo, ¿no? Como hay dinero, los vasos de leche, comedores, ropas, por acá, por allá. Y es por eso que la población, probablemente la población muy pobre, yo a veces lo entiendo, ¿no? Porque nosotros también provenimos de sectores populares, ¿no? Entonces, cuando uno es pobre y no tiene la parte, ¿no? Del soporte fuerte de la parte cognitiva de la educación, lo que te regalan no lo analizas a profundidad y no lo entiendes en esa magnitud política, sino lo agradece de corazón fuertemente, ¿no? Un pescado, un kilo de frijol, y esto a veces es tan fuerte que jamás os harías hablar mal de aquel que te han dado ese regalo y no analizarías de dónde proviene el dinero para ese regalo. O sea, te llegas a la conclusión de que es con dinero de esa persona, de sus allegados, ¿no? O sea, como un regalo de ellos. Y no lo entiendes como que es tu propio dinero, es de tu propio oro, de tu propia plata, de tu propia tierra. Entonces, eso es lo que pasa. Y hay un agradecimiento a esa persona y no entender que está utilizando tu propio dinero de tu propio país para lavarte el cerebro, ¿no? Y eso es lo que hay que enfocar acá. Eso es lo que hay que poner en la sierra, en la costa, en todos lados. Y por eso esa gente lo respalda, por mi amor, y lo sigue respaldando hasta ahora. Entonces, eso es muy fuerte. O sea, es una forma muy inteligente de utilizar este dinero, ¿no? El fondo de nuestro propio Perú para, obviamente, regalar y dar la apariencia que viene de ellos. Entonces, es el compromiso fuerte que se hizo. Capturas de Abimael y Polal, que acá también hay que decir, fueron capturas del GEIN, ¿no? El Grupo de Inteligencia, o puede ser la Inteligencia Nacional de la Policía, pero que Montesinos tomó ese producto como que fuera suyo, estrategia de él y de Fujimori, y para engrandecer la figura de ellos. Entonces, fue así. ¿Y a cambio de qué? Bueno, Vladimir, de amenazas, también probablemente, y también de gollería, ¿no? Por ahí, ¿no? O sea, prácticamente compró ese proyecto. Y de esa manera nos han ganado hasta ahora, ¿no? Y mucha gente dice, no, Fujimori, acabó el terrorismo, ¿no? Pero en realidad era parte de esta cuestión del GEIN y también del propio desgaste de estos partidos de sus contradicciones internas que no se analizan, ¿no? Eso hay que entenderlo. Otro aspecto es el narcuestado, ¿no? O sea, prácticamente, Montesinos estaban muy ligados a los narcotraficantes de, en este caso, de Colombia, de otros países, ¿no? De Escobar y toda esa gente. E incluso, este, hay, está, está, este, en este caso está esto archivado, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de un avión presidencial, el avión de Fujimori, que se encontró una tonelada de droga. En un barco también de la Marina se encontró también droga. Y nunca, esos casos nunca se esclarecieron, ¿no? Mejor raro que un barco de la propia Marina de la Guerra del Perú y el avión del presidente tenga droga. O sea, ¿quién lo colocó? O sea, sin una seguridad de alto nivel. O sea, eso es causa de lo que... Y no estoy mintiendo, chicos. Entonces, hay que investigar el avión presidencial con droga, el barco con droga, los tal shows, el pentagonito. Yo no estoy mintiendo. Son cosas evidenciadas. Otro, la Constitución 93. La Constitución 93, no vamos a negar que hay algunas cosas en el libre mercado que sí, por ahí, obviamente, es lógica. Pero, analizando en su conjunto el nacimiento de la Constitución, fue una Constitución que nace a raíz de una manipulación de una coyuntura política en donde se da el cierre del Congreso, que es verdad que había congresistas que no se merecen estar ahí, pero esa justificación fue utilizada por el gobierno de Fujimori para imponer una Constitución que venía desde fuera. Y eso hay que decir. Y una Constitución que en ese momento servía para lo que ellos querían, pero también generaba un conjunto de artículos donde prácticamente han descuidado la educación, la salud, han descuidado todo lo que el Estado prácticamente debe proteger los pilares básicos. Entonces, hoy día, si bien es cierto, se necesita cambiar la Constitución, no se cambiaría todo, pero hay varios artículos en educación, en salud, en economía, también hace un reajuste que tienen que hacerse. Artículo para artículo. ¿Por qué? Porque sus, en este caso, sus postulados son escuetos, ¿no? No se ve con firmeza que el Estado defienda, en este caso, pues, lo que es la educación, la salud y otros aspectos, ¿no? Entonces, chicos, ahí es muy importante entender que es una Constitución que fue hecha con una intención fuertemente más que abrítica de apoyar a los grupos de poder económico del Perú internacional y aplicar este neoliberalismo salvaje que tiene que ser cambiar, sí o sí, porque ya no da en el tiempo. Otra es la corrupción, que prácticamente es toda la cifra del Estado, desde lo más pequeño a lo más grande, y los vladivideos es el ejemplo más claro. Prácticamente el gobierno Pugimori, los aspectos negativos son bastante abismales, bastante abismales. Se habría que reconocer, bueno, se habría que considerar unas cosas, de repente, el haber ido a provincia, ¿no? una cuestión del haber llegado con estas cuestiones, como le decía, de los comedores, ¿no? De algunas ayudas, ¿no? Pero no diciendo la verdad, siempre dando la idea como que es de ellos, pero en realidad no diciendo, mira, esto es parte del dinero de ustedes, ¿no? O sea, no informándose a usted, ¿no? Y también algunas obras para ir colegio, pero que no fueron hechas también con una calidad muy buena, sino fue prácticamente cantidad y no calidad. Entonces, es importante reflexionar. Bueno, y de esa manera, a los finales, cuando empiezan a destaparse los Vladivideos, hay acusaciones, toda esta cuestión, y viene su tercer gobierno ya con fraude, la marcha de los cuatro suyos, donde, bueno, yo estuve presente, hay protestas, toda esta cuestión, al final, y con el destape de los Vladivideos, Fujimori sabía que se venía a su final. Y probablemente la propia derecha hizo, sacó los Vladivideos, ¿para qué? Para que de alguna manera el pueblo, digamos, se calme y vea, Fujimori corrupto, ¿no? Y, bueno, regresen a la democracia y como que para que también el pueblo ponga la mirada en otro Salvador que podría ser Toledo con el tiempo, ¿no? Entonces, a raíz de estos Vladivideos, hay marchas, protestas, fútbol, el ejército corralado, escapan. Y cuando él escapa del Perú, pero con permiso del Congreso, donde él tiene mayoría, él escapa bajo la lógica que va a ir o bajo el pretexto de ir a la APEC, a un foro hacia Pacífico. Y se lleva 18 maletas. Es una anécdota muy curiosa y ahí está el video. Se lleva 18 maletas y los periodistas le empiezan a hacer preguntas, no tanto las maletas, pero sí enfocan las maletas y como que deslizan preguntas indirectas a dónde va, o sea, como queriendo que abra el Fujimori, el Fujimori no habla, o sea, está bien hermético, bien seco, pero se sabe que está yendo con permiso el Congreso. Y entonces, y se lleva 18 maletas, curioso, un viaje de, quedan 4, 5 días, ¿no? Pero nunca se supo qué llevó las 18 maletas, ¿no? Porque si te vas a otro país llevaría una ropa, 18 maletas de ropa, curioso, ¿no? O sea, tú te fugas y vas para tu cita, Pero ¿qué llevas? Y a un presidente, a la figura de un presidente no le puedes revisar las maletas. ¿Qué llevaba las maletas? Probablemente cosas de balón, joyas, dinero, eso es interesante. ¿No? Matilde Pinchi Pinchi, que era la secretaria de la Unión de Montesinos, ella plantea, ¿no? Que manejaba una cantidad enorme de dinero, tenía su caja fuerte y dinero que proviene del Estado, sacaban por acá, para allá, picaban por acá, del narcotráfico y todo. Entonces, se calcula como Moritz se ha llevado un promedio de dinero haciendo cálculos económicos de 6.000, 7.000 millones de soles, ¿no? Importante. Ahora, un caso curioso, cuando ya él, cuando Montesinos estaba corralado, ya estaba ya escondido, en ese trayecto hay un documento que sale donde Fujimori firma una indemnización por el trabajo de asesor a Montesinos de 15 millones. Interesante. Luego, por la prensa que hizo y luego volvió a hacer otro documento donde anularon ese documento. Bueno, de esa manera, entonces, Fujimori se escapa, Montesinos también pasa la clandestinidad, luego lo atrapan en Venezuela y regresan, pero Fujimori pasa la clandestinidad y renuncia desde Japón. Renuncia, Vía Fox, entonces acá pues horroriza el Congreso, ¿no? Y entonces el Congreso elige a Valentín Pañado. Entonces vamos a ver acá, ahora, los gobiernos de inicio del 2000, los gobiernos del inicio del 2000. Ahora, entonces, estos gobiernos de los inicios del 2000, hay que entender que el primero es un gobierno de un año o quizás hasta menos de 10, 11 meses que va a ser un gobierno de transición para poder llegar en este caso al nuevo gobierno que va a ser ya el gobierno de Tonier. Ahora, el gobierno de transición si me dice cierto dura 10 meses nada más muy de corta duración, pero va a ser un gobierno importante porque en ese gobierno se van a sentar ciertas bases para lo que quería la derecha peruana y la burguesía internacional que era un poquito calmar las cosas, afianzar, reajustar ciertas cosas para que la política neoliberal continúe con ciertos matices un poco de aspectos populares unos reajustes a una beneficia y maquillaje por ahí de lo que había pasado con Fujimori para que la gente se olvide de sus problemas. Entonces, en ese sentido, muchachos, vamos a ver los gobiernos de lo que serían los inicios del 2000, va a decir 2000 a 2001 y 2001 a 2006. Muy bien, entonces, continuando, muchachos, como estábamos planteando, Fujimori al final renuncia vía fax en ese sentido agarra el gobierno y va, en este caso, el Congreso, el Poder Legislativo va a convocar una sesión y van a llevar su caso a la plenaria y se le va a hacer la moción de la vacancia, la vacancia por incapacidad moral que ahora también la han querido aplicar a Vizcarra y que ha fracasado. Entonces, en la capacidad moral el Congreso lo va a abacar a Fujimori y van a elegir según la legislación al congresista más votado o en todo caso al de mayor edad y en este caso Valentín Paneva reunía las dos condiciones que podía ser por el más votado o el de mayor edad y justamente él reunía tenía que reunir cualquiera de los casos pero él reunía los dos y al ser el de mayor edad y también el más votado recaía en Paniagua a ser el nuevo presidente. Entonces, Paniagua va a ser el presidente por un año del 2000 a 2001 elegido por el Congreso tras la vacancia de Fujimori por incapacidad moral. Se le va a llamar gobierno de transición y reconciliación y es ahí donde él nace y se crea la CBR que es la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Una institución, un organismo cuya función y que estaba integrada por gente profesional de la antropología la sociología la historia de la ciencia social en especial de la Cantú perdón de la Católica de San Marcos y otras universidades para poder en este caso investigar y hacer una investigación profunda y un resultado donde se pueda plantear qué es lo que realmente había pasado en los 80 a los 90 con esto de la guerra interna de Ascender Luminoso el MRTA del gobierno Fujimori las matanzas la corrupción y toda esta cuestión. Entonces, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación va a investigar por dos años y va a dar sus resultados en el 2003. Ahora, nacen las procadurías anticorrupción. Es decir, son órganos de investigación en este caso preparatorias sobre el caso de corrupción que trabajan para el Estado porque los procuradores son defensores del Estado de lo que en este caso los intereses del Estado que somos todos nosotros. Entonces, ahí nacen los procuradores de anticorrupción del Estado que van a ir preparando todas estas carpetas de investigación para futuras investigaciones que van a hacerse a Fujimori y a todo lo que estaba vinculado a la mafia que venía en los 90. Entonces, esto es lo que van a hacer acá y también se firma el contrato del gas de camisea ya en estas épocas y que luego va a empezar a operar con Alejandro Toledo. Bueno, esto es lo más importante que hizo Paniagua y también de mantener la cuestión del orden democrático y convocar elecciones para el 2001. Bueno, hubo varios candidatos pero Toledo por haber sido uno de los referentes de la marcha de los cuatro suyos y las protestas a los finales del gobierno de Fujimori digamos que se lleva en este caso la victoria pero una victoria también con el respaldo de la derecha porque se va a capitalizar esa figura que él tiene pues de origen provincial de origen andino que va a llegar a estudiar allá en Harvard en la Universidad de Estados Unidos y que incluso va a tener una vida en otros países y mucha influencia con su carrera de economía y muy respetado y también su vinculación a una antropóloga en este caso de origen francés de origen judío que de alguna manera esa va a ser bien capitalizada utilizada por la derecha entonces Alejandro Toledo llega al poder con ese manejo como siempre la prensa hace o del grupo de poder y aplica el neolismo inclusivo que en realidad ojo ya vamos viendo varios neoliberalismos pero acompañados de ciertos términos eso se da porque es como para un poco designar el tipo de neoliberalismo que ellos tratan de aparentar o sea el tipo de economía que trata de aparentar pero en el fondo son neoliberalismo solo que con matices para poder engañar al pueblo este inclusivo significa que supuestamente es un neoliberalismo no como el de Fujimori sino es un neoliberalismo una economía de libre mercado pero que considera a los pobres que considera pues a los sectores olvidados pero en realidad es mentira también no es tan cierto y se da la economía del chorreo es decir que económicamente hay estabilidad cierta estabilidad como macroeconomía del estado pero en el bolsillo de los pobres en el bolsillo de las personas solamente se ve gotas y gotas y gotas o sea no se ve bien incluso hubo una recesión internacional muy fuerte que va a afectar al Perú que venía del año 98, 99, 2000 y que llega al Perú en 2001, 2002 que es la crisis de los tigres del Asia de los países de Singapur Malasia Hong Kong toda esa zona entonces eso va a afectar también al Perú hubo una fuerte recesión 2001, 2002 ahora se inicia la explotación del gas de camisea ya y también de las bambas en Arequipa que son digamos que generaron dinero pero también han generado pues corrupción y también lo de Odebrecht y toda esta cuestión también la interoceánica que donde Odebrecht está también ya acá inmersa y que va Kuchinsky ser ministro en esa época y también premier luego y donde él va a ser juez y parte es decir hay investigaciones que lo acusan a él de sacar dinero a través de este de este contrato también pero aparte también y haber entregado un contrato muy lesivo para el Perú aparte también en el gas de camisea está metido y también la interoceánica pero por qué digo juez y parte porque él también era asesor de entidades instituciones que asesoraban a las empresas vinculadas al gas y vinculadas a la interoceánica o sea por un lado como político estaba como político un ministro y por otro lado también como asesor de entidades empresariales o entidades instituciones vinculadas a estas empresas entonces eso es algo que se investigó pero nunca se llevó a fondo porque su influencia kuchinsky ha hecho le ha permitido de alguna manera salir victorioso de muchas acusaciones ahora también quiero con ustedes chicos hacerles acá recordar que en la época de Toledo hubo muchas protestas o sea las protestas de Fujimori que habían los últimos años de 97 de 88 de 99 uno puede pensar que acá empezaron a disminuir no empezaron a crecer porque esto de la prosperidad falaz de los 90 empezó cada vez la crisis a hacerse fuerte y lo del gas no pudo contenerlo entonces empezó a haber protestas y como también un poco había más libertad para poder reclamar la gente empezó a protestar organizarse organizarse y en la época de Toledo también hubo mucha marcha muchas protestas como el caso del arequipazo contra la privatización de Gaza y Iguésur o las protestas de Ilave que eran contra los abusos que había en esa zona contra también los problemas económicos todo esto y en Puno hubo muchos reclamos sobre cuestiones regionales incluso llegó a la muerte de un alcalde en Puno de corrupción también recordar el plan Huascarán que en la educación intentó hacer esto del neolismo inclusivo donde empezaba a regalar pequeños laptops computadoras a los estudiantes de provincia que eran muy pequeñitas pero de poco alcance quizás y que además lo curioso era que muchos pueblos le regalaban estos computadores verdecitos con el color que era del partido y lo curioso es que muchos pueblos no tenían luz le regalaban y no tenían luz eso era algo muy curioso también otro importante es el caso de Saray que es bueno que ya es como que hubo otros grupos que también querían digamos bajárselo a Toledo y empezaron a sacar esto de su hija en otro matrimonio entonces se utilizó mucho esto también por parte de programas que estaban financiados todavía por grupos vinculados al fujimorismo u otros grupos que querían de alguna vez la contraparte a Toledo pero que si es cierto fue parte y tuvo que reconocerlo de su hija digamos en otro compromiso y Leidy fue su amante también de Toledo que también fue utilizado esto como un escándalo para digamos un poco desprestigiar al gobierno de Toledo también pero es también parte de que él estaba metido en estas cuestiones libidinosas y Leidy era una policía de su escolta y que luego fue pareja de él o su amante y el caso Melody también pero que el cual un poco se maquilló que Melody bueno fue y no sé si sigue funcionando pero ya no funciona pero Melody fue en los años 90 y también los 2000 hasta una parte de los 2000 fue uno de los centros de trata de blancas más importantes en el Perú y costosos para la gente de élite y donde iban pues ministros empresarios políticos y Toledo al parecer era uno de los clientes muy continuos y hay incluso una vez hay un reporte que él lo encuentran dopado un poco drogado en las calles pero que luego hubo mucho dinero de parte de Toledo y del Estado para un poco borrar esa investigación entonces esos escándalos también las protestas universitarias que fueron muy grandes porque en el 2003 un congresista del partido de Toledo que es Perú posible que era congresista de Iaipoma sacó una ley o un anteproyecto que no logró ser aprobado menos mal que era para privatizar las universidades donde en las universidades estatales se iba a pagar lo que eran pues algunas pensiones escalonadas y de acuerdo a un análisis socioeconómico pero que hubo muchas protestas y en la cual nosotros nos opusimos porque era una forma que de a poco tendía a privatizar la universidad o sea si bien es cierto tiene un poco la lógica de parecer justa por las pensiones escalonadas las cuestiones socioeconómicas las investigaciones y que también hay algún dinero tiene cierta por ahí lógica pero esa pequeña lógica en el fondo esconde una malintención que era privatizarla entonces y de plano había que cortarlo y por eso que muchos nos opusimos para que de raíz se corte y el estado más bien refuerce su carácter de defensa de la educación pública y tuvimos que marchar unas marchas enormes de Ayacucho vinieron de provincias Lima San Marcos fue tomada incluso yo fui parte de la toma y también San Marcos incluso y no tengo por qué negarlo fui detenido en una de esas tomas estuve en el estado tres días fue algo muy fuerte pero tuvimos que hacerlo en esa coyuntura para defender nuestra universidad o la educación pública y me acuerdo todavía el ministro en esa época era un sociólogo San Marquino que es en este caso se apide a Lynch y el ministro de educación también era otro Lynch Nicolás Lynch y el ministro del interior era no pero no era era Rospligliosi perdón que era un sociólogo también San Marquino el ministro era Lynch pero el del interior dos San Marquinos había en educación estaba Lynch Patricio Nicolás Lynch sociólogo que se había vendido a Toledo y en el ministerio del interior estaba otro San Marquino que en su juventud era muy izquierdista muy radical pero que luego se había ido a las filas de la derecha que se llama Rospligliosi Rospligliosi que incluso mandó a reprimir a los estudiantes yo ahí estaba en la universidad ya casi a los últimos de la universidad y bueno la anécdota que les conté que fui llevado sobre el estado con más de 30 40 compañeros en la universidad de San Marcos y donde hay una anécdota curiosa le voy a contar en un minuto una compañera que no voy a decir su nombre que estaba en la lista de los detenidos de sociología que luego fue regidora de la municipio de Lima curiosamente cuando yo fui a ver mi atestado para defenderme porque la universidad me hizo un proceso disciplinario no estaba en la lista de los procesados curiosidad de la vida pero ella estaba a mi costado cuando fuimos detenidos ahora ¿por qué la sacaron de la lista? nunca lo supe entonces eso nos lleva a reflexionar que en política desde las universidades hay bastante cosas raras entonces esto fue el caso de las protestas universitarias que luchamos por la gratuidad de la educación en la época de Toledo y el caso de Leanne Karp también hay que comentarlo porque así como ha habido el caso de Ollanta Nadine en muchos gobiernos la influencia de las primeras damas ha sido muy muy preponderante en algunos no pero en este caso sí porque los ha ayudado a meterse en escándalos en corrupción por acá entonces Leanne Karp no pasa desapercibido ha estado metido en caso de mucha influencia en poner cargos en decisiones e incluso en corrupción porque Leanne Karp manejaba la parte de lo cultural porque es antropóloga el caso de la momia juanita solamente es un ejemplo como ella utilizaba esto de la momia juanita o la doncea de juanita para poder en este caso hacer circuitos a nivel internacional y obtener muchos beneficios y también en otros aspectos hay muchas denuncias en manejar fondos de apoyo de ONGs de instituciones para la cultura peruana y bueno y así en el caso de Toledo ha habido muchos escándalos la economía es una economía del chorreo no una crisis fuerte fuerte pero una recesión en lo social un escándalo en lo político prácticamente un desorden un desastre total entonces eso es lo que pasó con Toledo prácticamente un gobierno diríamos así un poco de huachafería que no supo no había orden había un desorden y un tipo muy alienado la palabra era un gobierno muy alienado un tipo muy cara de inca cara de andino como nosotros pero con un corazón muy norteamericano muy servil a los Estados Unidos y así fue acabando ese gobierno y años después ya sabemos que vino otra vez el salvador del Perú Alan García y todavía me acuerdo que llegó a los finales de 2006 por ahí hizo su discurso lo vi en la televisión en la radio en la casa del pueblo que ellos le llaman el amigo Alfonso Garte y donde saludó saludó a Barrante saludó a todos los políticos y amó a los jóvenes y los jóvenes cajeron en sus redes los jóvenes de esa época muchos jóvenes y las mujeres también muchos estratos y lo volvieron elegir y bueno y después ya sabemos lo demás que lo estamos viviendo hasta ahora para terminar chicos lo que puedo decir es esto la reflexión la prosperidad falaz la prosperidad falaz que está allá dice nueva o sea que del 90 hasta el 2020 que estamos ahora en estos 30 años lo que el Perú ha estado viviendo que cosa es 30 años de una nueva prosperidad falaz basado en los siguientes aspectos oro plata cobre gas comercio privatizaciones pero que lamentablemente debió servir para asentar las bases de educación salud cultura para que el Perú sea desarrollado no fue así porque al final lo único que hicieron que cosa es bombardearnos con un poco de comercio de metros ágafa la vela totus no plaza vea etcétera y un poco de barniz de departamento por acá callecita te pinto tu calle y se acabó mientras el gran la masa de dinero se lo llevan las transnacionales y a Perú las migajas mientras sus hospitales sí con máquinas obsoletas su educación por los suelos y en los exámenes los estándares internacionales en RM y RB que son los indicadores básicos prácticamente Perú está entre los dos tres últimos del mundo mientras que países pequeños como Cuba otros estados están entre los cinco cuatro primeros entonces esa es la realidad y mientras todavía en los pueblos prácticamente no se enseña filosofía en la educación los cursos ya no se enseña historia todo se ha mezclado uno solo y la educación está por los suelos entonces no hay un verdadero desarrollo y que es fruto de un neoliberalismo que se ha aplicado en el Perú y de una falsa prosperidad falaz o una aparente prosperidad falaz chicos y una constitución que es para los ricos entonces hasta ahí nos vamos a quedar hay muchas tareas como ven en el Perú hay muchas cosas por construir y como decía Vargas Llosa hay hermanos mucho por hacer muchas gracias gracias